Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Les damos la bienvenida, como siempre de antemano, el agradecimiento por la compañía que nos deparan todos los días de lunes a viernes en el Magazine de la Tarde. Muy buenas tardes. Estamos emitiendo desde la ciudad de Tunja, capital de Boyacá, aquí en el bello país de Colombia. Que pasa de todo, pero a la hora de la verdad para muchos no pasa nada. Los estamos invitando para que esta tarde, hoy es martes, ya 22 de febrero, nos acompañen en el magazine que se emite desde esta bella ciudad. Bueno, para hoy les traigo un comentario muy simple, muy sencillo, muy rápido. ¿Queremos un cambio? Todo lo estamos buscando. Más, aquí en Colombia se está buscando un cambio de raíz, de gobierno, de los que nos han venido manejando los últimos años, por lo tanto, los que estamos aptos para elegir. Recordemos, los mayores de 18 años, los que tienen cédula, por favor, desde ya, ojalá les vengan haciendo desde tiempo atrás, vengan tomando conciencia y buscando la forma de elegir lo mejor que les sirva al país. No lo que no les sirva a mí o al vecino o al que me dijo, no, lo que mejor les sirva al país. Recordemos que la parte clave de todo esto es elegir un buen Senado, una buena Cámara de Representantes, porque ellos son los que aprueban lo que el presidente les pasa para estudio. Démonos cuenta, el alcalde de aquí pasa, es un ejemplo, el alcalde de la ciudad le pasa al consejo que le aprueben tantos millones de pesos porque los va a invertir en salud, en educación, en infraestructura, qué sé yo. El consejo dice, aprobamos o no aprobamos, ¿cierto? Esa es la parte que debemos de entender, que el Senado de la República, la Cámara de Representantes, hacen lo mismo con lo que quiere que se le apruebe el presidente o no se le apruebe. Por lo tanto, tenemos que primero elegir un buen Senado y una buena Cámara de Representantes. Esto es el 13 de marzo. Ya para el mes de mayo, tendremos que tomar conciencia también y elegir al presidente de la República al que va a dirigir el país por otros cuatro años. Por lo tanto, por el momento, recordemos, debemos de elegir un buen Senado y una buena Cámara de Representantes. Les damos la bienvenida, continuamos la tarde en muy buenas tardes. Para hoy, martes 22 de febrero, los estamos invitando para que disfruten la tarde con el programa. Y como siempre, pues iniciamos con las notas, con las noticias del departamento de Boyacá y así mismo con las nacionales e internacionales. También nuestra sección de manualidades, otra opción de vida. Recordemos que allí nos enseñan a reciclar, recicla, a usar lo que para muchos de nosotros hasta hace un tiempo era basura. No, allí nos enseñan a separar la basura y así mismo lo que nos sirve para reciclar, pues lo vamos a volver apto para nuestra casa, para nuestra oficina o para la venta de los amigos o de los desconocidos. Pongámosle mucha atención también a estas ideas que nos traen precisamente en la sección de manualidades. Además, pues tenemos también las secciones de la niña rusa Inna, ahí les va, con lo que nos trae la Argentina de Mac. Los invito para que la vean, toman sus propias conclusiones. Así mismo está Ana de Jarano, abogada ella, quien es columnista también, escritora del portal o el blog de losdanieles.com. Ella hace parte de este equipo hace un tiempo y los martes estamos dando a conocer lo que nos escribió ella el domingo. Y que escribió, aprender a indignarse. Los invito para que vean la nota, precisamente con Ana de Jarano, donde nos cuenta que trae para esta semana su columna. Estas y otras notas muy importantes las traemos para todos ustedes en la tarde de muy buenas tardes. Recuerde, el uso del tapabocas es obligatorio en la ciudad de Tunja. O sea, no han dado la orden de retirarla. Así el alcalde debe ser cuando lo veamos en la calle sin el tapabocas. No, hay un decreto firmado por él donde obliga el uso del tapabocas donde nos encontremos. Así mismo se recomienda el baño de manos continuo, el distanciamiento social, que ya esto muy poco se ve. Pero, recuerden, el COVID aún está entre nosotros. Todavía vemos los números de infectados en Boyacá, los números de muertos a diario. Van 4, van 3, van 7, van 5. No, parece que esto ya no nos interesa. Entonces, les dejo esa inquietud. Bueno, esto es una parte que voy a hacer porque debería haberlo hecho iniciar del programa. Recordemos que a partir del día 21 de febrero, el día de ayer, la alcaldía municipal decretó el pico y placa en toda la ciudad para los carros, los vehículos particulares. Siguen los mismos números, lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, pero toda la ciudad, antes era en la parte del casco histórico, como lo conocemos nosotros, no, hoy es en toda la ciudad. Entonces, recuerden, hoy martes es el 3 y 4, no pueden salir los carros. Si los encuentran, va a tener un comparendo pedagógico por esta semana, no más. Ya a partir del próximo lunes, ya es comparendo en efectivo, sí, señor. Entonces, empecemos a concientizarnos que el pico y placa quedó para toda la ciudad. Antes era en un horario de 6 de la mañana a 8. Hoy quedó de 5 de la mañana a 8 de la noche. Recordemos, va de lunes a viernes, toda la ciudad para los vehículos particulares. Los taxis continúan como vienen, también de toda la ciudad, también de 5 de la mañana a 8 de la noche. Pero ello sí, el número de placa y todo continúa igual. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!